La Bienal de Ciudades en Transición de Grenoble La verdad es que el lema que habéis escogido es perfecto, el tiempo de lo esencial, y es que es verdad, hemos pasado una pandemia muy dura que todavía no ha terminado, que ha generado mucho dolor, pero que también ha servido para poner en evidencia algunas contradicciones de nuestro sistema, de nuestra organización económica que no funcionaban, como es el cambio climático, como son las desigualdades, y hemos valorado mucho más aquello que realmente es importante. Las personas, la vida, la salud, los servicios públicos. Por lo tanto, es momento de reflexionar. No pasar esta pandemia y esperar a que lleguen las vacunas y volver como si nadie hubiera pasado sería un gran error. Al contrario, tenemos que salir de esta pandemia más conscientes, más responsables y también con la idea de que hay que acelerar los cambios que ya sabíamos antes que había que hacer, porque el sistema económico, como decía, antes de esta pandemia ya tenía graves problemas, generaba sufrimiento, crueldad, desigualdad y destruía nuestro planeta. Y por lo tanto, ahora con la pandemia hay que aprovechar esta conciencia y acelerar los cambios hacia un mundo más sostenible, más justo, más humano y más saludable. Y creo que las ciudades estamos liderando este planteamiento porque vivimos desde la proximidad los efectos de esta crisis múltiple, vivimos el sufrimiento de nuestros ciudadanos y al mismo tiempo nuestros ciudadanos, como somos la administración más cercana, nos piden que seamos valientes. Creo que las ciudades estamos haciendo muchas cosas ya. Este año, por ejemplo, Barcelona es capital de la alimentación sostenible. Grenoble, el año próximo, va a ser capital verde europea y eso tiene que ver con muchas acciones que estamos haciendo ya. Pero sobre todo creo que ahora es el momento de que las ciudades estemos al lado de la ciudadanía que nos pide ser valientes y exigir a los estados que hagan políticas de verdad para cambiar aquello que no está funcionando, para poner las personas, los cuidados y la vida en el centro sin excusas. Yo creo que Grenoble es un ejemplo y es una referencia de ciudad comprometida, Barcelona también y juntas vamos a conseguirlo. Así que os envío un abrazo muy fuerte desde Barcelona. Espero que pronto lo podamos hacer presencialmente, ya sea en Grenoble, ya sea en Barcelona. Esperando veros muy pronto os envío un abrazo y os deseo lo mejor. Seguiremos con mucha atención las conclusiones de vuestra bienal. Gracias. 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 Gracias.